¿Ah? Hay mucho negro ¿Qué es eso? ¿Cuál negro es? ¿Cuál es negro? ¿Dónde está el chocón de los dedos? Ah, quemados, quemados Mira la cantidad de barcos, mire Muy bonita ¿Ah? Muy bonita esta playa No le digo que hay, esta playa que hay La finura es verdad que es muy bonita ¿Ah? Me arrepiento tanto Aruba Muy chévere ¿Arupa, Curacay o un aire? Este me gusta más Aruba Pero sabe mucho negre ¿Y con el aire? Gracias por ver el video.